Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presentó su renuncia al cargo y será tras concluir la Copa del Mundo Rusia 2018 y se hará oficial su salida. Tras la Asamblea Ordinaria que se celebró, se aceptó la renuncia, confirmó un comunicado de prensa oficial de la FemexFood. Se informó también que en su lugar el candidato a presidente electo por unanimidad de la Asamblea será John de Luisa Plazas. De momento, Luisa Plazas seguirá con su puesto de co-director de la candidatura conjunta en México para la Copa del Mundo 2026, la cual es uno de los objetivos que se tiene en el Plan de Trabajo de la Federación, Notimex.